En Manta, estamos, vea, la belleza de Manta, el puerto pesquero, aquí estamos en playita mía, vea, aquí estamos donde venden los pescados, aquí estamos, pero estamos con un personaje, vea, vea esta pinta conocida. Señale allá que ya nos acabamos toda la comida. Ya nos acabamos toda la comida, están alzando. ¿Cuántos platos sacó? Dos. Dos platos. ¿Y qué tal les parece la comida? Uy, chicas, maniseadito de albacora, belleza. Y después, después, ese sudadito de, ¿cómo le llaman? Cabezote. Cabezón, cabezón. No, cabezón suena a... Suena a turro. Suena a turro. Es que acá hay otro pescado. Cabezudo. Cabezudo. Que también suena feo. También suena feo, ¿no? Oiga, ingeniero, y como, oiga, usted se mantiene en línea, ¿no? Nada de arroz. Usted no comió nada de arroz. No, 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 a mí me mata con cocolón, pero cocolón de a poquito nomás. ¿Pues eso que está así en línea? Hay que cuidarse. Ya vamos a tocar madrina con los 60 años en diciembre, así que... Ah, ¿qué día, qué día de diciembre? El 12 de diciembre. ¿Cuánto? 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué signo? Ah, no sé, esa vaina nunca me ha... Nunca ha visto qué signo es sagitario. O sea, sí debo haber visto, pero no me sé de memoria, pero... No se sabe. Yo estoy bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, la patrona de América, y eso es la mejor protección. Ah, ese es su... Claro. ¿La Virgen de Guadalupe? Sí. Yo voy a cambiar, me voy a poner Fabricio Guadalupe. Tiene que ir a Guadalupe allá, allá a México. Sí, claro que yo. Allá usted va. Y aquí no está sin Dios, entonces. Ah. ¿Y aquí? No. ¿A quién se conviene aquí en el Ecuador? Bueno, sigue protegiéndome en mi Virgen de Guadalupe, pero yo soy educado en la piedad salesiana, de la Virgen auxiliadora. Y todo está bien. Oiga, ¿y cómo está el panorama político? Ya renunció, pero cae... ¿Cómo que se llama? Capuzzi. Cabezón Cuesta. Cuesta, Cuesta Capuzzi. Santiago Cuesta, sí. ¿Cómo es? Él es... Bueno, ¿cuál es el cargo político que tenía en la presidencia? ¿Asesor o ministro? Yo que sé que era, pero era el vocero y... Yo creo que le hace bien al gobierno porque generaba mucha resistencia, ¿no? Y es bueno para el gobierno, pero en cambio, para los que leemos un poquito más allá, significa que se le acabó el negocio. Él estaba atrás de las privatizaciones. Nebo dijo bien clarito y Nebo co-gobierda. Que él no estaba de acuerdo con la venta, sino con las concesiones como el municipio de Aquil. En cambio, Santiago Cuesta quería vender, ¿no? Y venderle a gente extraña más encima, gente desconocida. Con lo cual, se acabó la fiesta. Y el gobierno, como yo digo, que tiene... Está clínicamente muerto porque con menos de 15% de aceptación no debiera sostenerse. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse cargo de hueso. Entonces, un gobierno sin apoyo político no podía sacar adelante la venta de las empresas públicas como quería... Ustedes dicen el profeta. Pero a veces falla su profesión. ¿Cuál es fallado? Usted decía que Lenín iba a renunciar. Sí, esa no es que ha fallado. Todavía no se termina el gobierno. Pero en realidad yo dije que iba a ser poco después de las elecciones y ya han pasado 3, 4 meses las elecciones. Pero terminando el análisis... Y la otra realidad es que cuando el barco se hunde, salta primerito, pues, lo que está cerca... Y para mí que el... Para mí que el... Grábame ahí, ñaño, para salir al lado... Grábame ahí, grábame ahí. Para salir al lado suyo, porque el otro día... El otro día me cogieron una entrevista que yo le hice a usted... Y la subieron como que ellos la habían hecho. Soy yo que lo estoy entrevistando aquí al ingeniero. Aquí al ingeniero de mi pana. Bueno, lo que le decía, entonces, para mí, Santiago Cuesta también se baja del barco. Porque el barco naufraga y es inevitable de cara a la visita del Fondo Monetario Internacional. No te lees mucho para que se escuche la voz. Del Fondo Monetario Internacional, la visita en noviembre. Tenemos que cumplir la tarea, pues no es que los malditos prestan plata. Prestan plata, pero con condiciones. Y eso significa tomar medias duras. Entonces yo también lo leo como que Santiago Cuesta no quiere quedarse a la etapa ya tormentosa del gobierno. Y ahí puede ser el momento donde Lenín declare, pues que los señores, usted sabe, la salud. Yo he sacrificado mi salud por el gobierno. Entonces renuncio y aquí queda Otito. Y al pobre Otito le toca bailar con la mafia y tomar la medida. Y dejar la mesa servida para el presidente que venga. Pero Otito se lo está viendo bien, bonito y bonito. Otito. Ah, sí, pero otros, si usted recuerda, le hicieron tirar el globo ensayo de que iban a subir el IVA. Y cuando vieron que le cayó a Tuti y Pocacho todo el mundo, dijo, cacho, cacho, no vamos a subir. Y después que los subsidios de los combustibles, no cacho, cacho, tiraron. Entonces el gobierno estaba en ese tirijala y con eso lo quemó inicialmente a Otito. Entonces han cambiado el discurso y le han mejorado la imagen. Es un lindo chico, yo lo conozco. ¿Por qué Otito, Otito? Porque lo conozco desde chiquito. Pues eso es Otito, pero ya es Otote por Ibex. Ahora sí es Otote, realmente es su porte, el mío. Pero uno con cariño le sigue diciendo a él y a los hermanos en diminutivo. Porque lo conozco desde que iba en pantalón corto al colegio alemán, compañero de mis hijos en el colegio. Mis cinco hijos estuvieron en el colegio alemán. Pero él está bien parado porque han habido dos vicepresidentes antes que se le han comido. Él está durando. Entonces, esto es señal de que él trata de hacer las cosas muy bien. No, el muchacho es súper competente. Y su entorno, su entorno familiar y familiar político es un gran entorno porque es gente emprendedora, gente que sabe de invertir, de arriesgar, con cuántas papas se hace el caldo. Entonces, él es un muchacho muy, muy competente. Yo creo que este ejercicio de vicepresidente lo va a hacer.